En el día de hoy les traigo un vídeo bastante interesante ya que en la última actualización que le traje en el canal no me he dado cuenta de una cosa que seguramente ya lo están viendo en pantalla y básicamente Mojang ha habilitado en la última actualización para que podamos usar nuestra mano izquierda como ven por aquí tengo dos espadas y esto jugando en bedrock que normalmente era imposible de hacer ahora bien hay algunos pequeños fallos que tiene el día de hoy que seguramente Mojang a la larga que vaya pasando los días los meses lo va a estar solucionando pero estamos viendo nuevamente que están haciendo la paridad con microjava básicamente en microjava podemos poner cualquier ítem que nosotros querramos en la mano izquierda y lo podemos utilizar bien algo así parecido lo están intentando hacer en bedrock pero falta aún muchísimos cambios y a qué me refiero que falta muchos cambios aún bien básicamente ahora tenemos las dos espadas en la mano tengo la mano derecha una aquí abajo y aquí en el inventario tengo colocado en esta ranura otra espada más ¿qué pasa con esto? que no lo puedo colocar así sin más por ejemplo si vengo aquí e intento colocar la espada en esta ranura fíjense que la lanza hacia la parte de afuera y esto es lo que siempre pasaba ahora bien ¿cómo vamos a hacer nosotros para colocar un objeto en esta ranura de aquí? bien para ello han implementado Mojang un nuevo comando que lo vamos a estar viendo en el día de hoy por lo tanto hasta el momento cabe aclarar que nosotros podíamos colocar estos ítems por aquí en esta ranura ahora bien como ven podemos colocar un tótem sin ningún problema y esto al momento de caer desde una altura o que muramos el tótem será activado por lo tanto funciona espectacular ahora ¿qué pasa? nosotros también podríamos colocar el escudo y de igual manera lo podemos utilizar al momento de agacharnos también podemos colocar nosotros una concha de nautilos aunque técnicamente no sirve para nada pero lo podemos colocar sin ningún problema en la mano izquierda también podemos colocar nuestras flechas que nuevamente no podemos hacer nada con ellas nada más tenerlas ahí de adorno pero bien así mismo también podemos colocar un mapa que esto sí tiene alguna utilidad para buscar tesoros como pueden observar a la izquierda en pantalla están viendo que podemos visualizar tranquilamente el mapa el contenido de él por lo tanto efectivamente también podemos ocupar en la mano izquierda un mapa y también podemos colocar un cohete pero ¿qué pasa con los cohetes? que no lo podemos utilizar no sé si llegan a escuchar que estoy presionando el click derecho y no suelta ni un cohete por lo tanto en survival únicamente esta ranura lo ocupo para el escudo o cuando tengo un tótem lo ocupo el tótem allí porque falta que tenga un cohete creo que es microjava y al momento de volar con las elitras no lo pueda utilizar y me termine matando por ende únicamente ocupo un tótem en esta ranura de aquí bien una vez que ya sabemos los ítems que hasta el momento podemos colocar vamos a pasar con lo nuevo del video que básicamente en la nueva actualización le había dicho que han sacado un nuevo comando déjeme buscarles por aquí porque no me acuerdo de este comando aquí en el celular lo tengo anotado y básicamente tenemos que abrir la línea de comandos colocar una barrita y vamos a usar el comando que es replace items por lo tanto lo pasamos a colocar por aquí este de aquí es perfecto también vamos a querer seleccionar la entidad y por lo tanto vamos a colocar arroba ese esto ustedes coloquen tal cual lo estoy haciendo ahora mismo y aquí abajo a lo último estamos viendo un nuevo comando que es slot wherepon.ofhand que básicamente es para activar y desactivar algún ítem que tengamos en la mano izquierda por lo tanto vamos a seleccionar esto de aquí de esta manera y vamos a colocar cero porque funciona bien al colocar cero y ahora si lo siguiente podemos seleccionar cualquier ítem que queremos colocar en él por ejemplo en este caso podemos colocar un barco en nuestra mano izquierda y lo va a terminar agarrando como ven por aquí en pantalla ahora bien si le damos algún click tanto al agua como aquí en la tierra no va a estar colocando el bote como sucede en Java pero bien ya tenemos la posibilidad de colocarnos ítems en la mano izquierda aunque técnicamente esto está en plena fase beta por ende vamos a tener que esperar unos días meses como les dije antes al principio del vídeo para que comience a estar en funcionamiento pero me emociona bastante que se vaya a implementar el poder usar la mano izquierda que ya era hora eh ahora bien como podemos usar cualquier ítem en la mano he encontrado algunas cosas bastante interesantes que bueno hacen su función algo tanto rara básicamente no podemos ocupar ningún ítem que nosotros querramos ya que todos están buggeados por ejemplo el arco vamos a implementarlo por aquí por lo tanto vamos a cambiar en vez de un bote por un arco ahí le damos y perfecto ya tenemos en nuestra mano izquierda un arco ahora bien voy a tener en las dos manos ahí vamos a colocar nuevamente otro arco listo tenemos tanto en la mano izquierda y derecha un arco aunque ustedes me están diciendo ¿qué pasa Alex? bien es que el arco está buggeadísimo como ven si nos vamos a primera persona aunque tengamos un arco en la mano izquierda nos va a estar apareciendo la mano derecha y aunque cambiemos el arco en la mano derecha nos sigue apareciendo en el mismo lado es que el arco está totalmente buggeado como le he mencionado antes por lo tanto ahora ¿qué pasa si nosotros disparamos una flecha? bien sucede lo mismo la animación está perfecta tenemos el arco en la mano izquierda no lo vamos a poder disparar en cambio si tenemos el arco en la mano derecha si lo vamos a poder hacer este es un bug que tiene el tema del arco con la mano izquierda ahora bien tenemos más cosas interesantes por ejemplo vamos a seleccionar aquí lo siguiente que es nuestra ballesta vamos a colocar en la mano izquierda también en la mano derecha y lo que pasa con esto es que si tenemos tanto en las dos manos como ven ahí se puede ver pero ahora viene lo interesante si recargamos las ballestas fíjense lo que va a pasar recarga tanto una como la otra y lo podemos ocupar sin ningún problema lo que sí no sé si carga las dos y suelta las dos a ver no solamente suelta una flecha bueno tampoco vamos a pedirle mucho está buggeado hay que esperar que esto se solucione pero de momento queda bastante fachero cargar dos ballestas al mismo tiempo y queda tipo imponente fíjense ahí es tipo vamos a luchar y te cargo dos ballestas en tu cara otra cosa también que podemos ocupar y está buggeado es el tema del tridente ya que no lo vamos a poder lanzar aunque tengamos en la mano izquierda si lo tenemos en la mano derecha si lo vamos a poder ocupar pero en la mano izquierda no y como ven la animación también está buggeada y si nos colocamos por aquí al momento de lanzar con la mano derecha fíjense que guapo está por lo menos el que tenemos en la mano izquierda se da vuelta esto no sé si lo van a terminar dejando o no pero esto si me ha gustado por ejemplo ahí va fíjense que cuando queremos tirar el tridente que tenemos en la mano derecha el tridente de la mano izquierda se pone hacia la parte de atrás esto si está guapo más cambios bien vamos a ver vamos a agarrar por aquí lo que viene siendo una caña de pescar que esto también está bastante divertido voy a seleccionar otra ahí estamos tenemos tanto en la mano izquierda como derecha una caña y lo interesante de esto es al momento de lanzar la caña fíjense arrojamos allí y nos termina arrojando las dos cañas esto es interesante aunque técnicamente solo está arrojando la mano derecha pero bien tenemos ahí que bueno una animación bastante guapa como si estaríamos nosotros pescando con dos cañas que esto es no sé queda bien otra cosa rara es que si colocamos algún tipo de huevo en nuestra mano izquierda tipo el huevo de la live vamos a colocarlo por aquí se tona de este color aunque técnicamente es de esta textura pero aunque lo tengamos en nuestra mano izquierda se coloca de color rojo y esto sí que me ha parecido raro el cambio de textura pero seguramente será algún bug que luego lo van a estar solucionando ahora bien si únicamente tenemos un huevo en la mano izquierda le damos click derecho y fíjense no vamos a poder colocar ningún animal del huevo por aquí en este caso como es una light no lo vamos a poder colocar porque nuevamente la funcionalidad de poder colocar algún ítem o algo todavía no la tienen implementada ahora sí seguramente se están preguntando qué podemos ocupar si hasta el momento lo que hemos visto no sirve de nada bien lo que sí vamos a poder ocupar en la mano izquierda y funciona realmente y esto sí me ha sorprendido bastante es que por aquí nosotros vamos a seleccionar unas tijeras también vamos a seleccionar por aquí las ovejas lo vamos a tener que agarrar por acá así que bien una vez que tengamos la oveja podemos venir darle click derecho y vamos a poder sacar la lana esto sí me ha parecido bastante interesante otra función que tiene la mano izquierda es que si nosotros por aquí colocamos una montura podemos venir darle click derecho a cualquier animal que podemos colocarle en este caso el cerdo lo vamos a poder estar haciendo que esto sí me ha parecido bastante interesante ya que con la mano derecha también tenemos la misma funcionalidad pero bueno con la izquierda también y es algo de interés que pueden estar ocupando actualmente aquí dentro del mundo ahora qué pasa si nosotros agarramos la montura y queremos volver a colocarla por aquí lo va a estar expulsando porque la única manera de colocar un ítem hasta el momento hasta esta actualización es por medio del comando así que bien esto ha sido todo espero que les haya gustado un montón de las nuevas actualizaciones que viene a futuro la verdad que esto el tema de implementar que podamos usar la mano izquierda a mi punto de vista es algo espectacular ya que en Java lo tenemos y yo especialmente lo ocupo bastante no sé si ustedes me encantaría leerlo por aquí abajo en los comentarios pero sería una nueva función por ejemplo que podamos colocar ahí los cohetes y darle click derecho y ocupar para volar y tener la mano derecha teniendo una espada o algo por el estilo así que bien esto ha sido todo espero que les haya gustado una vez más mil gracias por estar un día más conmigo y nos estaremos viendo hasta una próxima actualización si de la semana o granja chao chao adiós chau 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 Gracias por ver el video.